Y este miércoles circularon en redes sociales varios audios en los que se advertía sobre amenazas contra operadores del sistema Uber. Se investiga desde ya de dónde procedan estas grabaciones. Yo pienso, jóvenes, que hay que empezar a darles la perseguidora a los tangos de Uber. En las aplicaciones ahí se ve que tangos están en cada punto y hay que darles la caída, ¿verdad? A mí mucha, para mí que quememos un par de carros de Uber para que vean que no son casas, acá va mucho. Y lo que podemos hacer es organizar un grupo y ir a quemar carros de Uber en la noche. A veces Uber hay que prenderle el juego porque a mí me hay muchas 700 barras de multa. Los audios salieron de grupos de WhatsApp de taxistas. Uno de los representantes del gremio asegura que son personas infiltradas que quieren crear disputa con los Uber. Han escuchado, de hecho, a nosotros, a Administración General, nos han llegado esos audios. De parte de nosotros no ha salido nada de eso. Son personas infiltradas que han querido dañar más la reputación de los taxis y como echarle más daña al fuego entre taxis y Uber. Nosotros, si supiéramos de alguien que hace eso, nosotros los dejamos afuera. Y de hecho, pues dentro de Administración General hay personas de la prensa también. Ellos han visto de qué manera hemos tratado nosotros de limpiar el gremio de taxis por medio de los grupos de WhatsApp. Nosotros en ningún momento estamos dispuestos a quemar carros o que los de Centranorte estén dispuestos a matar pilotos o en la zona 18 estén dispuestos a matar pilotos. Eso no es cierto. Lamentablemente nos han manchado mucho la reputación. Ante esta situación, los conductores de Uber informaron que ya han recopilado las pruebas para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Diciendo en sus grupos de WhatsApp, sí son bastante serias. Realmente el grupo de zona 18 y Centranorte, pues están esperando a los Uber para dañar, bajarlos y destruirles, prenderles fuegos a las unidades. Entonces, esto es verídico. Yo estaba viendo una entrevista de ellos donde dicen que se les pagó. Nosotros tenemos pruebas con números e imágenes de quiénes fueron los que enviaron los audios. Y el día de hoy, es más, ellos estaban buscando entre sus filas quién estaba sacando los audios de sus grupos. Porque se dan cuenta que realmente no quieren que la población se entere que ellos están haciendo esto. Ellos están organizados. Y están buscando la manera de encontrar cualquier carro, ya no les interesa que sea Uber. Cualquier carro que baje gente y sea polarizado y reciente, ellos lo van a dañar. En este momento ya tenemos los números y se va a poner una denuncia ante el Ministerio Público de todas estas amenazas que ellos están haciendo hacia todos los pilotos Uber. El descontento de los taxistas se genera porque, según ellos, los conductores de Uber no cumplen con las regulaciones que la Municipalidad de Guatemala les exige a los taxis. El servicio por medio de aplicaciones virtuales no se encuentra registrado en el Reglamento de Tránsito. La Muniguate sugiere acercarse al Departamento de Tránsito de la PNC, que es la única institución que puede presentar ante el Congreso una nueva ley de tránsito. Gracias. Gracias.